En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bienvenidos, esto es En Tacones Televisión para todo el continente. Esta semana muy musical y no podía ser un mejor escenario que un estudio de grabación con una de las orquestas más emblemáticas de Colombia, la orquesta del Maestro Lucho Bermúdez, quien ha hecho un reportaje para todos ustedes, que yo sé que les va a gustar. Pero mientras tanto, les quiero presentar el contenido de esta semana, porque tengo un programa muy dominicano. Tengo a uno de los artistas más consentidos y queridos de la isla, el Maestro Fernando Villalona, me regaló una entrevista hermosísima y sentida, y quiero compartirla con todos ustedes. Pero además, tengo un rincón hermoso desde la isla de Montecristi, donde nació el Mayimbe, que me lo cuenta mi compañera Carolina Lorenzo. Así que no se muevan, que ya eso empezó. En Tacones TV, para todos ustedes. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales, Hotel Grand Park, Bogotá. Aquí les va la primera parte de esta entrevista sentida y amorosa del Maestro Fernando Villalona, que nos regaló para en Tacones TV. Miremos qué nos cuenta. Baila en las calles de noche, baile en las calles de día, pa' que el viejo baile con la vieja Hoy estoy muy feliz porque tengo a uno de mis ídolos de la música dominicana y de la música tropical, el Maestro Fernando Villalona, el Mayimbe. ¡Eso! ¡Ay, no, que fue la ropa de la alegría! Maestro, gracias. Lo abrazo desde Bogotá. Muchas gracias, Carol. Para mí es un honor y un placer poder comunicarme contigo y toda tu gente en el mundo. Gracias que sí, así es, Maestro. Y sé que nuestra audiencia va a estar muy feliz porque mucha gente me ha pedido esta entrevista con el Maestro Fernando Villalona. Muchos de los artistas dominicanos que son muy conocidos por Colombia han desfilado por acá y muchas personas me han dicho, pero ¿y el Mayimbe? ¿Cuándo vas a traer a Fernando? Bueno, ahí les va. Aquí está el que persevera, triunfa, ¿verdad, Maestro? Sí, efectivamente. Siento mucho no haberlo hecho antes. Bueno, pero no importa. Aquí estamos para que conversemos este tiempo y nuestra audiencia conozca muchas cosas que de pronto no conoce. Porque, Maestro, los artistas tienen una vida muy pública, pero hay cosas que la gente quiere saber, ¿no? Por ejemplo, yo sé que usted nació en Loma Cabrera, pero dígale a los Suramérica. No, no fue allá. No, yo me crié en Loma de Cabrera. Ok. Pero mi mamá, yo fui el primero que ella dio a luz. ¿Tu primer hijo? Sí, primer hijo. Y yo nací de 12 libras. ¡Ay, carachas! Casi la mata. Sí, entonces, tú sabes lo difícil que es. En esos tiempos no había hospital en mi pueblo. Claro. Porque había un dispensario y no había las comodidades y las facilidades para que yo nacer ahí. Sí. Y mi mamá duró cuatro días en el proceso de los dolores y las cosas para yo salir y no podía salir. ¡Ay, Dios! Entonces, me llevaron a Montecristi. Ok. Y ahí ella duró otro día más. Ajá. Y desesperada. Me di cuenta ya que desesperada porque yo hasta grité, supuestamente, dentro de su barriga. Por Dios. Y me imagino yo durar cinco días tratando de parir. En trabajo de parto. Imagínense. ¡Qué cosa! Entonces, de ahí nace Montecristi, pero se cría en Loma Cabrera. Sí, 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 sí. Cuéntale a los latinoamericanos, ¿qué es Loma de Cabrera, maestro? Loma de Cabrera es una común de la provincia de Jabón, donde hay una aduana que se divide Haití con Santo Domingo. Con República Dominicana. Con República Dominicana. O sea, yo he estado en los dos países al mismo tiempo porque hay unas rayas que dividen en el puerto del río Masacre. Ajá. Hay una división y yo me he puesto en los dos países. Conozco muy bien Haití. Yo me imagino. Pero maestro, hay mucha pobreza en Loma Cabrera. Le confieso que yo nunca he ido a Loma Cabrera. Bueno, tú sabes, todos los países tienen su pobreza y su riqueza. Pero durante los años que han pasado, cada vez que yo voy, encuentro algo nuevo. Ya no son casitas de madera ni de yagua, sino ya son casitas que parecen una ciudad cosmopolitan ya. Ay, pero qué bueno. Me va a tener que invitar cuando vaya a la isla. Prométame. Se lo prometo. Se lo prometo. Mire, maestro. Entonces, nace en Montecristi por el problema del trabajo de parto de su madre. Crece en Loma Cabrera. Pero usted migra a la ciudad de Santo Domingo, que está bastante lejos para ser una isla. Que es Santo Domingo donde yo nací también. Ese proceso fue por ese talento. ¿Y en qué momento usted se da cuenta que hay un talento suyo para la música? Bueno, a mí siempre me gustó el canto. Y yo tuve mucha influencia de Javier Solís, de Aldemar Dutra, de Giacomo Monti, del mismo Fausto Rey. De muchos artistas y de cada uno de ellos yo buscaba la forma de chequearlo, a ver qué hacían ellos en cada frase y en cada palabra. Y de ahí crecí en el parque cantándole a la gente cada vez que se iba a la luz, porque se iba a la luz todas las noches. Y usted entretenía al público de allá de Loma Cabrera en el parque cantándole por la noche. Maestro, pero es una historia hermosa. Sí, bellísima, bellísima. Tengo muy gratos recuerdos de ahí. Entonces pasé al coro de la iglesia. Ok. Y en el coro de la iglesia también, aunque cuando estuve en el coro de los Boy Scouts de la iglesia y me sacaron del coro. ¿Y por qué? Porque nada más me oía yo. Ah, claro. Pero era el profesor que tenía el talento, claro. No, no, no. Éramos todos muchachos de 8, 9, 10 años. Ok. Lo que pasa es que yo tenía un galillo demasiado fuerte. Y sobresalía sobre los otros. Eran como muy tenue, así. Y usted con esa poderosa voz. Sí, yo tenía una voz muy poderosa. Bueno, entonces cantaba en el parque. ¿Hasta qué edad fue eso? Hasta los 16. Bueno, hasta los 12, 13. Por ahí, porque después yo me puse a jugar voleibol y béisbol y me fui como yendo del parque. Ok. Hasta que llegó una invitación del maestro Rafael Solano a todos los ayuntamientos de... De los pueblos. De los pueblos. Exactamente. Invitando a que hicieran un casting para buscar el representante de cada pueblo. Sí, nuevos talentos. Exactamente. Entonces, conmigo no hicieron casting. A mí me eligieron de una vez. Y yo me vine a dar cuenta que era un casting que tenían que hacer después con el tiempo. Pero yo, porque yo estaba, precisamente estaba en el ayuntamiento. Cuando el síndico Vitelvo de las Rosas salió con la carta y me dijo, Fernando, Fernandito. Fernandito. Acabo de recibir esta carta donde hay una invitación para un festival de la voz. Y yo creo que tú eres el que debe ir. Oh, wow. Se me subieron. El corazón me palpitó y vi... Vi todo lo que ya yo había soñado y... Y yo, wow. Pero entonces había un problema porque... Mi papá fue cantante también. Pero de pueblo, tú sabes. Y conocía mucho el ambiente de... De la bohemia, ¿no? De la bohemia. Exacto. Del mundo del canto y lo que se mueve entre todas esas cosas de cosas. Claro. Él dijo... Yo le dije, bueno, yo estoy dispuesto. Pero hay que pedirle permiso a papá. Claro. Y papá no quería. Se oponía a que usted fuera artista. ¿Cuántos hermanos eran ustedes o son ustedes, maestro? Bueno, mamá parió once y murió uno de... Como de siete días. Es decir, diez hermanos juntos en una casa con un papá y una mamá. Bueno, así eran las familias dominicanas, ¿no, maestro? ¿Eh? Así eran las familias dominicanas, muchos hijos. Sí, sí, sí. No, no. Porque yo recuerdo que mamá decía que... Ella tenía muchos hijos porque algunos de nosotros teníamos que verla a ella y ayudarla después que ella envejeciera. Claro que sí. Es una palabra muy, muy, muy memorable. Y muy de las madres dominicanas. Pero, maestro, ¿todos son músicos o solo usted y los otros dos que estaban con usted en la orquesta? Bueno, de ahí salió Angelito. Angelito, sí. De mano. También Aramis Villalona. Sí. El del trombón, que es Martín, que es el tercero. Ah, ok. El segundo. Ya. El segundo es el que me maneja la compañía. Ok. Una de las hembras está todavía conmigo en el coro. En los coros de la orquesta. Y la otra hembra fue también cantante del coro de la Universidad de la UAS. Ah. Y viajó mucho por todo... Bueno, viajó mucho a Venezuela, no sé si fue a Colombia, pero sí viajó mucho con el coro de la Universidad. Una familia musical. Una familia musical. Sí, sí. Y la mayoría cantan, la mayoría canta. Pero la única diferencia fue que yo como primero salí primero y después todos ellos subieron y estuvieron conmigo en la orquesta y cada quien cogió por su lado después que ya tenían su posición buena. Claro que sí. Sí. Entonces, cuando usted se va a la capital, a ese concurso, usted tenía 16 años. Sí. Ese concurso de la voz, para decirlo así, así se llamaba en ese entonces. Festival de la voz. Festival de la voz. ¿Qué año fue eso, maestro? ¿Usted se acuerda en qué año? En el 1971. En el 71. ¡Ay! Maestro, Dios mío, ¿cuánto ha llovido? Claro, son 50. Claro, es que además es recordarle a nuestra audiencia que Fernando Villalona son 50 años en la música, ¿verdad, maestro? Sí, yo lo celebré ahora el 26 y 27 de noviembre pasado. Sí, una fiesta. En el Teatro Nacional. ¡Qué bonito! Qué pena que me lo perdí, pero espero que celebren más adelante. Ah, no, 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 no te preocupes, que viene el 51 por ahí. Exacto. Bueno, maestro, entonces, para seguir un poquito con la historia, porque a la gente le gusta mucho eso, y vamos a hacer ese recorrido. Entonces, usted viene a la capital, usted no gana el concurso, ¿verdad que no? Usted queda en segundo lugar o algo así fue. No, 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 quinto lugar. En quinto lugar fue. Pero la gente se enloqueció con usted. Bueno, lo que pasa es que yo era, al ser tan jovencito, había muchos muy buenos, muy buenos. En primer lugar, Fran Valdés, José Ramón Ramírez segundo, Adalgisa Pantaleón. ¿La de 4.40? La de 4.40, ganó el tercero. Fausto Fabián ganó el cuarto de Constanza. Y usted el quinto. El quinto y Pancos de Rata de Jarabacoa. El sexto está ahí, hasta ahí está el perfecto. Después nosotros no recuerdo muy bien, porque ya son 50 años. Por supuesto, muchos se acuerdan, si fuera yo no me acordaba de ninguno. Y tú, solo tú, solo tú, nada más. Hasta ahí está. Turifamilia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. No se vayan. Continuamos con la entrevista y esta conversación hermosa con el maestro Fernando Villalona, pero ahora les quiero contar un rincón hermoso de República Dominicana. Mi compañera Carolina Lorenzo, Turifamilia desde la República Dominicana, en Montecristi, la tierra que me vio nacer a nuestro Magimbe querido. Caro adelante, ¿cómo anda por allá? Hola mi querida Caro y todos los amigos que nos siguen a través de Entacones TV, estoy en la zona este del país y desde aquí te llevaré a la línea noroeste, a la tierra del Magimbe de la Bachata Antonio Santo y del Magimbe del Merengue Fernando Villalona, dos artistas amados en República Dominicana. Espero que disfrutes, al igual que nosotros, esta tierra maravillosa, Montecristi. Este fin de semana tomamos carretera hacia la línea noroeste, 277 kilómetros, desde Santo Domingo, cuatro horas y 30 minutos de trayecto para visitar parte de los atractivos turísticos de Montecristi. Como siempre, acompañado de la familia, porque ese es nuestro consejo, entro de familia. Mis niños, ¿dónde están? Aquí. Nuestros compañeros de viaje nunca se quedan. Señores, qué trayecto más hermoso, toda la línea noroeste, ahora mismo por Santiago, usando lo que es la cinturinvalación. La primera parada la hicimos en la mina de sal marina, una de las principales del país. Luego nos hospedamos en un hotel frente a la playa, en las cosas de la provincia, con vistas al morro, uno de los principales lugares emblemáticos de Montecristi. Allí disfrutamos de un espectacular atardecer. Las noches en esta zona del malecón de Montecristi están llenas de música y ambiente. Se convierte en un lugar idóneo para encuentros bohemios para los visitantes y residentes. Pero pongámosle un poco más de emoción a nuestro tour y familia. Después de contemplar el hermoso amanecer, tomamos camino hasta el embarcadero para iniciar nuestro tour. Nos dispusimos a realizar el tour en una lancha rápida, hasta esos lugares que usted también debe conocer. Nuestra travesía. Estamos muy emocionados. Alrededor de 5 kilómetros por los manglares de los caños. Simplemente espectacular para luego tomar mar abierto. ¡Ay, qué belleza! Y usted nos ha recorrido por todos los manglares. Miren qué cosa más espectacular. Nuestro primer destino es la plataforma ecoturística. Ubicado en uno de los caños de los manglares de Montecristi, aquí disfrutamos de un baño en sus aguas frescas y cristalinas. ¡Vamos a hacerle todo! ¡Ah! ¡Ah! Seguimos hasta la piscina natural, un baño entre los manglares que caracteriza este trayecto. Continuamos hasta la isla Cabra, no sin antes pasarmos los hermosos zapatos de piedra en medio del océano de las playas de Montecristi. Simplemente impresionante. Nuestro recorrido finalizó en la isla Cabra, aprovechada por sus visitantes para hacer camping y disfrutar de la hermosa vista. Y tras un día lleno de emociones, nos planificamos para el día siguiente visitar El Morro, un monumento natural costero de forma de camello acostado con una altura que supera los 240 metros. El Morro forma parte del Parque Nacional de Montecristi, uno de los principales parques nacionales del país, que se extiende desde la frontera de Haití a Punta Rusia. La enorme meseta presenta abundante vegetación de bosques secos tropical y proporciona un hábitat para muchas especies endémicas de plantas y animales. La playa El Morro está localizada en el lado noroeste de la maceta y se destaca por su arena de color marrón y oleajes fuertes. Espero hayan disfrutado al igual que nosotros parte de los atractivos turísticos de la provincia Montecristi en la línea noroeste. Mi querida Carly, todos los amigos que nos siguen a través de Entacones TV, será hasta la próxima semana donde te llevaré a conocer otro rinconcito de República Dominicana, Quisqueya la bella. Hasta la próxima. Bye, bye. La atracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana. Fascinante, irresistible y sin preocupaciones, gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica. Comienza a hacer tus planes en godomenicanrepublic.com Ahí está, la segunda parte de esta conversación con el maestro Fernando Villalona. El Mayimbe, el niño querido de República Dominicana. Hermoso el Mayimbe. Maestro, ¿en qué momento llega ese éxito de Fernando Villalona? Yo recuerdo todas esas producciones, siendo yo pues una niña, ¿no? Allá en Santo Domingo, de donde yo soy, que usted iba a los programas de televisión, toda esa música. ¿Cuál fue esa primera canción o esa primera producción? Porque eran producciones que hace el cambio en la vida de Fernando Villalona como artista. Bueno, la misma que yo canté en el Festival de la Voz. ¿Cuál fue esa? Lágrima para un recuerdo, una canción de Giacomo Monti. Ok. Y Rafael Solano me compuso otra que se llama Para Olvidarme de Ti. ¿En versión merengue o eran baladas? No, no, eran baladas, eran baladas, baladas. Yo comencé como baladista. Ok. Esos dos temas fueron los que me cambió totalmente. Claro, hasta lo que me cambió fue el festival. Sí. Pero lo que apoyó la trayectoria o la secuencia fue esos dos temas, que al año ya hicimos el álbum, los éxitos de Fernandito Villalona. Los éxitos y era la primera producción. ¿Eran todos baladas o también ya había merengue? No, todos fueron baladas. Todos fueron baladas. Y el merengue, entonces, ¿llega cuándo? Porque ahí es donde usted realmente transforma y hace un rompimiento en el merengue, ¿no, maestro? Sí, 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 claro. Bueno, para esos tiempos yo no me estaba portando muy bien y papá lo supo. Ah, ok. Entonces, aprovechó que yo me fui como un tiguerito con ocho tigueres más. ¿Para dónde? Para mi cabrera en un Volkswagen. Ocho. Ocho en un cepillo. Cepillito. Y cuando llegué, muy chévere todo. Pero cuando nos íbamos le dije, bueno, papá, ya tú sabes, nos vemos. Dice, ajá, ajá, no, don, usted se queda. ¿De verdad? ¿Qué? Y ya ahí no se podía decir, ¿y por qué? Ni no, ni sí, ni nada. Ya, eso era raya y raya. Era un patriarca su padre. No, 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 no. Y hay cosas que le agradezco porque, y espero que esté oyéndome en el cielo. Porque si no hubiese sido peor. Si no hubiese sido peor. En el 81 sale Fernando Villalona con su orquesta. ¿Cuál fue el merengue que usted sacó para ese lanzamiento? Exactamente, Félix Cumbé. Félix Cumbé, por Dios. A mí me llama Félix Cumbé. Eso dio olor a como, mejor dicho, como el arroz blanco. Exactamente, la bandera dominicana. Eso fue un exitazo. Un exitazo. Ahí entonces comencé yo también con mi compañía disquera. Ahí arrancó usted solo con Félix Cumbé, pero sacó una producción completa en esa producción. Sí, 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 claro, claro. Félix Cumbé, Félix Cumbé, Félix Cumbé, Félix Cumbé. Mire, maestro, y ahora en estos 50 años, ¿tiene una nueva producción? ¿O qué? O, bueno, ya celebró un poco, pero viene una nueva música de Fernando Villalona para nosotros los fernandistas. Mayimbistas. Los mayimbistas, es el que me acuerdo. Los mayimbistas. Sí, yo acabo de ser nominado para los Grammys pasados. Sí. Yo estuve en Las Vegas, ya he estado tres veces nominado, pero ahora fue que fui como con la intención de conocer el ambiente. La cultura de los Grammys. Exactamente, me fascinó. Y estoy haciendo un álbum ahora de siete, ocho temas, donde habrá bachata, merengues. Y boleros. Y quizás un par de boleros. ¿Inéditos o música ya conocida? Bueno, es posible que hayan algunos conocidos y otros inéditos, porque estoy recopilando un grupo de temas de diferentes compositores que son muy buenos. Y ya tengo tres que me encantan, me fascinan. ¿Quiere decir, maestro, entonces que lo tendremos ganando el Grammy Latino este año o el año próximo? No, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, yo lo recibiré con gusto. Y si no, el mejor Grammy me lo ha dado mi pueblo, mi gente. Pero es bonito tener un premio que es para nosotros los latinos, yo pienso que es el más importante. Pero maestro, ¿cuántos hijos tiene usted en total? ¿Bien contado o mal contado? Lo que usted me quiera decir. Yo tengo dos hembras. Dos niñas. Dos niñas. Grandes, que son las grandes. Sí, sí, son Paloma y Clarisa. Ya me han dado nietos que tienen casi 20 años cada uno. ¿Los nietos ya tienen casi 20 años? Oh, por Dios. Es que usted ha sido precoz siempre, maestro. Todo le ha llegado rápido. ¿Y sabe qué? Dentro de pronto voy a ser bisabuelo. Bisabuelo, así es. Ya yo soy abuela también, maestro, quiero que sepa. Tengo un nieto de dos meses en Estados Unidos. Muy bien. Soy una abuela sexy, soy una abuela sexy. Sí, bella, 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 bella. Yo, aparte de ellos, vivimos yo y Fátima con Matthew. ¿Un hijo? Matthew es un niño que nosotros nos lo mandó el señor de 17 días. Adoptaron un niño, qué bonito. Sí, un afroamericano, africanamericano. ¿Verdad? Y de 17, 18 días lo tenemos y tú lo ves ahora con 23. Y dice, no, pero esto no puede ser posible. Él es autista. Es un niño especial. Es muy especial, es muy inteligente. Tú lo ves y tú no lo... Si no te lo dicen, tú no lo... No se da cuenta. No te das cuenta. Eso fue un regalo de la vida para usted y Fátima, entonces. Porque ustedes no tuvieron hijos biológicos, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, tiene las dos niñas grandes y no tiene varones. ¿Otro varones o solo varones? Bueno, yo, nosotros también adoptamos un par de mellizos o gemeles, gemelos. Pero ya esos están fuera de la casa, ya están cada uno en su tienda. Ah, bueno, maestro. Es decir, cinco hijos en total, cinco hijos en total. Sí, 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 sí. Sí. Así es. Pero bien, maestro, porque el promedio de los hombres de la vida pública de usted, como la de usted, son entre 12 y 15, así que... Mire, maestro, querido, se nos acabó el tiempo ya, de verdad. Yo estoy tan feliz y tan agradecida, pero sé que más nuestra audiencia lo estará. Yo solamente me queda desearle mucha salud, muchas bendiciones. Que siga siendo el niño mimado de los dominicanos y de toda América Latina, el más Jimbe por siempre, Fernandito Villalona. Muchas gracias. Te invito a que bajes el más reciente de algo que se llama Insensatez. Insensatez. Donde está Señorita también. ¿Ese cuándo lo grabó, maestro? Ah, ese fue el que... Está mi colombiana. Y hasta hay un tema que se llama Mi Colombiana. Ah, mi colombiana, sí. Sería lindísimo que tú lo hieras. Claro que sí. Ese fue el con el que fue a los Grammy, ¿verdad, maestro? Sí, 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 sí. Y ahora estoy haciendo el otro para el próximo. Tengo que terminarlo antes de mayo. Fernando Villalona, el Magimbe, el niño mimado de los dominicanos. Hoy con nosotros en Tacones. Radio y televisión para todo el continente. Espero que les haya gustado nuestro programa de hoy. Con mucho amor, siempre resaltando nuestra cultura latinoamericana y en especial nuestra cultura caribeña. Hoy con este gran invitado, el maestro Fernando Villalona. Se les quiere mucho. A ser felices que de eso se trata la vida. Y nos vemos la próxima semana con un reportaje especial de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, donde estoy hoy. Nos vemos en la próxima. Esto fue en Tacones para todos ustedes.